Atentos porque el rally de Navidad podría ya haber comenzado para el IBEX 35 después de ese discurso de Mario Draghi pronunciado el viernes y que también sentó a la renta variable europea. Los analistas de Credit Suisse afirman que ese discurso ha cambiado las reglas del juego y ahora esperan claramente un anuncio del Banco Central Europeo en su reunión del próximo jueves 4 de diciembre sobre un programa de compra de bonos a gran escala. Esto está animando a las bolsas europeas y al IBEX 35 en particular. Los analistas de Julius Barr afirman que mantienen su consejo de sobreponderar la renta variable española porque los mercados periféricos serán los que más se beneficiarán de un programa de estímulos del BCE. En este sentido el IBEX 35 ha conseguido superar la resistencia de los 10.513 puntos con claridad y esto le abre la puerta hacia la zona de máximos anuales que aparece en 11.200 puntos. Gracias. 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 Gracias.